Comenzamos con una noticia de última hora. La jueza Aileen Cannon pospuso indefinidamente el juicio por documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump en la Florida, esto en espera de la resolución de múltiples cuestiones previas al juicio. El juicio debía comenzar el 20 de mayo, pero la magistrada programó audiencias adicionales sobre algunos de los asuntos pendientes. La primera en mayo y la última a finales de julio, ese cronograma significaría que es poco probable que el caso llegue a juicio antes de agosto.